Hoy tenemos a Mike Sprachley, un hombre que ha ganado 26 medallas en los campeonatos del mundo. Ha ganado 12 medallas en los Juegos Olímpicos, 4 de ellas de oro. Ha sido el descubridor de Red Grey, lo llevó a ganar el 2-0 en los Juegos de Seúl, la medalla de oro, y ganar la medalla de bronce. En el año 1984 llevó a Inglaterra a ganar el 4-0 en los Juegos Olímpicos, cuando Inglaterra desde el año 48 no ganaba ninguna medalla. Así que bueno, qué más podemos pedirle a la vida que tener hoy, un hombre que se la sabe de todas, todas. Con nosotros, nada más y nada menos, que Mike Sprachley. Welcome, Mike. The idea of this presentation is hopefully to give you something that will help you to develop a crew yourselves for the next important event. Call it building a team, but there are many ways of building a team. We coaches all have our own ways of doing things. We have our own ways of training, and we have our own ideas on the way we should row. Nuestras formas de entrenar a la gente, y nuestras propias ideas de cómo debe de entrenar a la gente. Some differences are small, and some are large, but equally successful. Algunas diferencias son pequeñas y otras muy grandes, pero igualmente tienen éxito. But whatever way you choose, somebody will do the opposite and beat you. Y pero de cualquier forma que tú escojas, algunas veces la gente hace todo lo contrario y te gana. This presentation describes the principles and the methods that I adopted from training athletes over many years. Y esta presentación presenta los métodos y técnicas que yo utilicé para entrenar a muchos atletas durante muchos años. So, I'll start from the beginning, from when I move into a new environment. Empiezo desde, ahora sí que empezar desde el inicio, cuando me muevo a un nuevo medio ambiente o a un nuevo grupo. You meet just a few athletes, some of a low standard, some of a club standard. Conoces a varios atletas, algunos de un estándar bajo, algunos de un estándar de club. Starting at a lower edge does give you an opportunity to develop your own ways. Empezar en el lugar más bajo te da una oportunidad de empezar con tu propio método. Pero sí toma más tiempo. Mi primer método siempre es llevar a los atletas a entrenar en el agua. To set up a routine. Para establecer una rutina. Y ya que has establecido una rutina, otra gente va a querer entrar a tu rutina. Entonces, uno de los principios que yo adoptee fue que todo mundo era bienvenido. From wherever you come, male or female, whatever country, whatever standard you are, you could train with us. De donde vinieras, hombre, mujer, de cualquier país, de cualquier nivel estándar, Tú, si te querías entrenar, podías entrenar con nosotros. In fact, this is how I met Sol, who came and asked if he could join in with our sessions. Así fue como me conoció a mí. Simplemente fui y pregunté si podía integrarme con el grupo. So, that was one of the good sides. Eso fue uno de los buenos, eso es uno de las buenas cosas, lados. Now, rowing is a sport, which is a technical sport, as well as a physical sport. El remo, como lo saben, es un deporte no solamente técnico, pero también físico. It matters how, if you cannot row, then you're of no value, regardless of how strong and fit and big you are. Si no sabes remar, no tienes ningún valor en un equipo de remo, no importando qué tan fuerte y físicamente preparado estés. So, in the early stages of learning the sport, Entonces, en los inicios de aprender el deporte o de aprender a remar, Emphasis will go on learning to row, it will go on technique. But it will gradually change as the athlete develops into becoming more of a physical training. Pero mientras el atleta, o como el atleta se va desarrollando, esto va cambiando a más un entrenamiento físico. But then races are won by the smallest of margins. En las carreras son ganadas por los márgenes más pequeños. And this silver medal can either be a joy or a disappointment. Y, por ejemplo, aquí es la diferencia entre una medalla de plata y la diferencia entre estar feliz o desilusionado. For me, winning silver medal was a greater thrill than winning a silver medal in the following Olympics. Y, para mí, ganar una medalla aquí de plata fue un, no hubo una mayor emoción que ganar una medalla de plata. So, one small matter of technique can be that difference of a fraction of a second. Y, de esto volvemos a la técnica, que una pequeña diferencia o deficiencia en la técnica puede hacer esa diferencia de una fracción de segundo. Y, en la técnica hay varias áreas que debemos cubrir. Now, boat speed, the speed of boat travels, is determined by three factors. Sorry, go ahead, Mike. No, you go on, you go on. Okay. La velocidad de un bote se depende de tres factores. Now, the amount of power you apply. La cantidad de poder que se aplica. That the speed the blade travels through the water is power. La velocidad en la que la bala transita el agua es poder. The length of the stroke. La longitud de la remada. And the rate of striking. Y el ritmo de remadas, la boga. Rate of striking is not difficult. La boga no es difícil. In fact, when we go for a rate of striking, the length and power can deteriorate. De hecho, cuando uno busca boga, la longitud y el poder son los que se deterioran. Entonces, lo que hacemos es enfocarnos en la calidad de la longitud y el poder de la remada. Y la otra parte muy importante de la técnica es lo que hace la pala. Porque es la pala la que mueva el bote. Pero, primero, vamos a ver el poder. Eso es lo que genera el poder. Y vamos a ver el poder primero. El poder es aplicado a través de mover nuestro cuerpo con los músculos más fuertes primero. Podemos aplicar más poder al iniciar primero con las piernas, después abrir el cuerpo y después terminar con los brazos. Primero, hacemos el empuje de piernas y mantenemos el ángulo del cuerpo. Y mantenemos el ángulo de los brazos. Como ven en esa diapositiva, solo las piernas se han movido ahí en la línea. Entonces, abrimos el cuerpo. Después empezamos a abrir el cuerpo. Y draw con los brazos. Y terminamos con los brazos. Ahora vamos a observar todo más cerca. El atleta está en la posición de toma. Tiene que estar compuesto y suelto. Ya listo para, siempre listo para aplicar la fuerza. Esta posición no debe ser apresurada. Porque la posición con la que la remada se toma es súper importante. Mike enseña que la cabeza debe estar arriba. Y los hombros relajados. Los hombros relajados. We want the back held firm. Espalda firme. We want the arms loose. Brazos sueltos. We notice how loose the fingers are, how relaxed. Y noten qué tan relajados están los dedos de las manos. You want the knees slightly apart. Las rodillas separadas. For maximum drive, you need the knees slightly apart. Para el mejor pase de piernas, se necesitan las rodillas separadas. It is freedom for the body. Para dar libertad al cuerpo. And we want the shin vertical. Y las espinillas verticales. If we go beyond vertical, it is not as powerful. Si se pasa de vertical, no es tan poderosa la remada. Okay, so we then relaxed, drive the legs. Relajarse y empezar el pase de piernas. Holding the body firm. El cuerpo se mantiene firme. And we open the body. Después se abre el cuerpo. Through to the finish. Hasta el fin del armado. A lot of discussion was about the way the Canadian eight used their body at the finish of the stroke. Hubo mucha discusión de cómo el ocho canadiense usaba el cuerpo en el final de la remada. And this is why. Y esto es el porqué. We go back a slide. Regresamos a la pasada diapositiva. Reven the legs. Está el pase de piernas. The body and the arms held. El cuerpo y los brazos sostienen las piernas. We've now used all of our legs. Y todavía no se han usado todas las piernas. But we've only rode half the stroke. Pero solo hemos remado la mitad de la remada. So, the second half of the stroke has to be rode with what's left. Entonces, la segunda parte de la remada tiene que ser terminada con lo que se nos queda. The body and the arms. El cuerpo y los brazos. If we don't use the body. Si no usamos el cuerpo. It's only the arms. Es solo los brazos. And they're not powerful enough to add speed to the boat. Y los brazos solos no son lo suficientemente poderosos para añadir velocidad al bote. Every athlete. Most athletes go through that position. Todos los atletas pasaban por la misma posición. These athletes have rode half a stroke. Todos estos atletas han remado ya media remada. And used all of their leg drive to do so. Y ya usaron todo su pase de piernas. Now we look at the... Ahora vemos... The large distance the body has moved. Vemos la gran distancia que se ha movido el cuerpo. So we can choose to finish the stroke in the middle. Podemos escoger terminar la remada en la línea del medio. Or we can use it to finish the stroke. O la podemos escoger en la línea de hasta la izquierda. Better that we use it to finish the stroke. Es mejor que usemos la línea de la izquierda. Like this athlete is doing now. ¿Cómo se ve en esta diapositiva con este atleta? ¿Cómo usa el cuerpo para mantener el poder en el bote? And before we leave... This athlete has hands... One hand width apart. Por ejemplo, este atleta tiene las manos separadas por un puño entre todas las dos manos. His outside hand is on the end of the oar. Su mano de afuera está en el final del remo. Y mientras está terminando la remada con su mano de afuera, el codo de adentro se mantiene cercano al cuerpo. Se puede ver un pequeño arco en la muñeca de la mano de adentro. Which allows him to feather the blade, to extract and feather the blade. Lo que le permite sacar la pala y ponerla de cuadrado y descuadrado. Las manos en esa posición son las que generan la mejor palanca. La mejor ventaja. Ahora vamos a la longitud. ¿Qué tan larga es la remada? And we'll begin from the finish of the stroke. Iniciamos desde el final de la remada. Hands move away. Las manos se mueven hacia afuera. Move down and away. Afuera y hacia abajo. The body then swings forward. Después el cuerpo hace swing hacia adelante. This is how you achieve length. Así es como se logra la longitud de la remada. If you notice how far forward the blade is. Si pueden notar que tan adelante ya está la pala en ese momento. The advantage is that the athlete can just go forward without any further movement or stretching of the body. Y la ventaja de esto es que ya ahora el atleta puede seguir hacia adelante con el carro sin ningún movimiento del cuerpo. La guía para todos es que queremos ver las manos pasan las rodillas. Antes de salir con el carro. So we get a nice relaxed flow forward to front stops with no hurry. Y de esa forma obtienes una flotada relajada hasta la toma sin estar correteándose. Entonces una buena longitud se obtiene al hacer el pivote con el cuerpo antes de salir con el carro. Y un buen pivote, un pivote largo. Otro factor al que hay que observar es una espalda derecha. Como este atleta. Como este atleta. The same in the gymnasium. En lo mismo en el gimnasio. It protects the body from injury. Protege el cuerpo de lesiones. Provides a better connection. Da una mejor conexión. And the athlete is sitting taller in the boat. Y el atleta te está sentando más alto en el bote. Hay un método simple para lograr que tus atletas roten su pelvis. And it's simply described as sitting on the front of the seat, not on the back of the seat. Describido como sentarse en la parte de adelante del asiento, no en la parte de atrás del asiento. Which increases the hamstrings. Porque sentarse en la parte de atrás recorta los... Which helps with the body swing. Y no ayuda con el swing del cuerpo. Now we look at the blade. Ahora vemos la pala. The blade moves the boat. La pala mueve al bote. It controls the power. And it controls the length of stroke. So we look to see how quickly the blade is covered. Nosotros buscamos a ver qué tan rápida se cubre la pala. From the forward position. Y en la posición adelante. Until it's in the water. Se ve... Y en la posición en el final. So length of stroke is not how far we reach forward. Entonces la longitud de la remada no es que tanto nos estiramos adelante. It's how long it's moving the boat in the water. Es que tan largo está moviendo el bote adentro del agua. Es donde agarra y donde sale la pala. Another example. Otro ejemplo. How quickly the blade is covered. ¿Qué tan rápidamente la pala está... The dead athlete is rowing a very controlled, relaxed, long stroke. Este atleta, por ejemplo, está remando un controlado, relajado. Una remada controlada y relajada. Larga. So it's how long, how quickly the blade bites the water. And how long it stays ripping the water. Entonces, en resumen es, ¿qué tan largo o en qué tan larga longitud la pala agarra el agua? Y qué tanto tiempo se mantiene adentro y empujando el agua. Now we look at power. Ahora vemos la potencia o poder. Acordarse que las piernas son las que proveen la mayor potencia. So we look to see how much leg is used before the blade is covered. Entonces, observamos qué tanta parte del pase de piernas es usado antes de que la pala esté cubierta. The same with this athlete. Lo mismo con este atleta. Se ve que se pierde un poco de pase de piernas. Y la meta es perder lo mínimo. Si la pala falla en la entrada, perdemos pase de piernas. Y perdemos la longitud de remada. Por supuesto, tenemos que usar algo del pase de piernas para poner la pala en el agua. Pero trabajamos en cerrar ese periodo o ese diferencial. Ahora vemos poder otra vez. La pala viaja en una línea recta en el agua. Para aplicar la mayor potencia y obtener la mayor potencia. Vemos aquí la longitud de una remada del catch al final. Pero en realidad, la longitud de una remada es solamente este pedazo. Entonces, si la pala está muy sumergida en el agua. Que es un error muy común. Esta es la longitud de la remada. Esta es la camino que la pala toma. Entonces, en la misma longitud de la remada, la pala, en vez de ir horizontal, va hacia abajo y se pierde el poder. Eso es lo que necesitamos. Entonces, es muy importante que sea en línea recta. El poder en el final, la potencia en el final, es la parte más importante de la remada. Es la velocidad con la que la pala envía el bot en el final de la remada. Porque es la velocidad en la que terminamos, se transmite la velocidad de la palada en el final de la remada. Y esa es la velocidad en la que el bote va a moverse. Hay mucha discusión entre el inicio de la remada o el final. Pero para él es la velocidad en la que la pala deja el agua y envía el bote en su velocidad lo más crítico. Es como aventar una pelota en la que la pelota sale de tu mano al final lo que cuenta. Y se puede ver aquí que el uso del cuerpo y el control de la pala son críticos en encontrar esas extra pulgadas al final. As a check Para checar Now we sit at the finish Nos sentamos todos al final With our hands in the strongest drawing position Con nuestras manos en la posición más fuerte del final And the blade covered Y la pala cubierta We wouldn't want to be drawing any higher No queremos jalar más arriba Because it's not as strong Porque no es tan fuerte But we need room to cover the blade To extract the blade from the water But necesitamos espacio para cubrir la pala Y después sacar la pala del agua And so we check it With everyone And six people sitting at the great level While stroke and seven Drop their hands Entonces checamos mientras los seis de atrás Mantienen el bote en nivel Mientras el ocho y el siete Bajan las manos Para ver si tienen las manos That determines the height At which we will set the rigging Above the seat Eso determina la altura Donde vamos a situar los portantes Y las medidas de altura Arriba del asiento We do a lot of sculling Con nosotros hacemos mucho remo corto It's a valuable skill to learn Es una cosa muy valable de saber It allows flexibility with training Permite más flexibilidad con el entrenamiento But more importantly It does work both sides of the body equally Y aparte trabaja los dos lados del cuerpo De igual forma A sweep horseman Will develop one side of the body More than the other Generalmente los remeros de remo largo Desarrollan más un lado del cuerpo que el otro It's an imbalance we try to avoid Y es un desbalance Que intentamos que no suceda But Canadian lakes Can be big Los lagos en Canadá pueden ser largos And sometimes frozen Y a veces se congelan And so we We have a test No one No one is allowed to scull on their own Nadie es permitido en remar skiff solos Unless they can get back into the boat In under one minute A menos que puedan subirse a un skiff Después de caerse En menos de un minuto We have a test In the swimming pool At the beginning of the winter Hay un test en la alberca Al principio del invierno If an athlete Cannot get back in In under one minute Si un atleta no se puede subir En menos de un minuto He's told not to scull alone No puede remar el skiff solo I've outlined the technique And the reasons we do things He mencionado la técnica Y las razones por cual Hacemos las cosas Como las hacíamos What part do you think Is not important I said that with a smile on my face Y digo eso con una sonrisa en la cara Now we'll talk about training Ahora hablamos de el entrenamiento We divide the year into two sections Dividimos el año en dos secciones We have eight months A period of eight months And a period of three months Un periodo de ocho meses Y un periodo de tres meses The most valuable part Of anything we do Is how much time We spend doing it Lo más importante De todo lo que hacemos En la vida Es que tanto tiempo Lo dedicamos a hacerlo Whatever your goals In life Whatever your ambitions The more time You spend doing it The greater Will be your achievement Cualquiera que sean Tus metas y ambiciones El más tiempo Que le dediques Obtendrás un éxito más grande It can be rowing Or sculling Or playing the piano O ser remar O el esquif O el piano It's valuable For the improvement Of technique And endurance Este tiempo De preparación Es muy Valioso Para la preparación De la técnica Y la resistencia Pero es aburrido Doing the same thing Over and over again Hacer lo mismo diario Una y otra y otra vez Repeating the same Exercises Repitiendo los mismos ejercicios So we have to make it interesting Entonces lo tenemos que hacer interesante Para que no sea aburrido We make frequent changes Hacemos cambios frecuentes We make changes To the program The changes The way The work Hacemos cambios al programa Cómo trabajan Different boats Different partners Diferentes botes Diferentes compañeros And we set goals Y ponemos metas My preference Is to row We gain more From rowing In small boats Mi preferencia Es de que Ganamos más Por remar en botes chicos Everyone trains together Y todos entrenamos juntos Singles y dos sin Juntas The coach is there Watching every session Y el coach está ahí Viendo cada sesión We establish A uniform technique Establecemos una técnica Uniforme And a higher level Of training Is maintained Y un nivel más alto De entrenamiento Es mantenido Al estar todos juntos The reason The reason For small boats Is that We learn Better technique La razón De los botes pequeños Es que aprendemos Mejor técnica The coxless pair Particularly Gives instant feedback La docina En particular Nos da Retroalimentación Instantánea If the athletes Have to learn The small skill They learn More skills Being on their own Than in a crew Y los atletas Aprenden Más al estar solos Que en un equipo Más grande And from a coaching Point of view It's It's more productive With a one-on-one Than it is Within a crew Where the whole crew The rest of the crew Are waiting While you're talking To one athlete And we change Partners regularly Change People in the pairs Cambiamos A los A los remeros Continuamente A la gente Que rema Las dos cines juntos So the athletes Learn more About each other Than they would If they were Rowing in a larger boat Para que los atletas Aprendan más Uno de los otros Que si estuvieran Remando siempre Un bote más grande Todo el tiempo It places A lot of responsibility In their hands Y también pone Mucha más responsabilidad En sus manos Where they go How they do things How they train And above all It gains confidence Y sobre todo Ganan confianza We train At low rates Particularly Through the Preparation period Particularmente Durante el tiempo De preparación We train At low rates Because We can cover More mileage Entrenamos A bogas bajas Porque podemos Hacer más kilómetros We can Cover the volume By training At low rates Y podemos Hacer más volumen Al entrenar A bogas bajas The boats Are moving Slowly So we have More control Over our movements We match Our performance Because we're In a group If we're Controlling And rowing At the same rate Then The effectiveness For which we're Rowing Is highlighted Al mismo tiempo Al estar todos En un mismo grupo Si todos estamos En la misma boga La efectividad De nuestra remada En particular Se nota más Comparada Con lo demás The rate is called By the coach La boga Es designada Por el coach Frequently 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 Y el coach La hace pública También frecuentemente Everyone's rate Is given La boga De todos Los botes Por ejemplo En esta diapositiva Se daría La boga De cada bote Al momento Y si Como un ejemplo Se da 22 Mike diría 22 Adam 22 Kevin 23 Barney Por ejemplo Every boat Has a stroke coach Cada bote También tiene Un stroke coach When one boat Moves into the lead It's natural For other boats To think That they are Striking higher Generalmente Cuando un bote Se ponía En el liderato De algún Entrenamiento Los demás Botes Generalmente Piensan Que ya está Remando a boga Más alta So we're calling The rate For the benefit Of the other People Entonces Mike Da las bogas En el megáfono Para el beneficio De todos And if a boat Is moving Away Y si un bote Si Se estaba Moviendo Hacia adelante It's because They're applying Better technique Es porque Están aplicando Mejor técnica Rowing a Longer stroke Remando una Remada larga Con más potencia Con más Control Of their boat O mejor Control De su bote We set Training goals Ponemos Metas De entrenamiento As the rate Goes higher So the Quality Of the work Can Deteriate We don't Row so well At 42 As we would Row at 22 So our goal Is to Establish A technique That will Be retained When rates Are high So the When we're Racing The quality Of our technique Will be better When we're Racing So every Time we Change the Rate We focus On a Point of Technique Which the Coach will Give them Cada vez Que cambiamos La boga Nos Enfocamos A una Parte De la Técnica Que será Dada Por el Entrenado They will See who's Doing it Best Y ellos Mismos Verán Quien lo Está Haciendo Mejor And What Works For And What Doesn't Work Y Que Funciona Para Ellos Y Que No Funciona Para Ellos There Are Many Ways Of Having Different Patterns Hay Muchas Formas De Tener Diferentes Entrenamientos These Are The Few That I Selected Estas Son Algunas De Las Que Yo He Escogido The Most Common One Was The Pyramid La Más Común Era La Pirámide And By Drawing It In This Fashion It's Efficient To Write A Program And It's Easily Understood By The Athletes Without Me Having To Explain It Every Time We Go Out So A Pyramid Involves Three Minutes Two Minutes One Minutes Two Minutes Three Minutes Three Minutes Three Minutes Two Minutes One Minute The Changes Can Be With Pressure Or They Can Be With Rate Depends On The Effect That We Want From That Session Dependiendo De Que Efecto Queremos Para Esa Sesión The Important Thing Is The Focus Is On Quality Each Step Each Change We Make If If You Ask An Athlete To Work On A Point Of Technique He Will Do So For 10 15 Strokes Maybe And Lose Concentration It's Human Nature So If I Give An Instruction It Will Be One Instruction And I Will Not Give Them Two Or Three At The Same Time It May Be To Catch Where You Reach Or Keep The Blade Covered At The Finish Or A Straight Drive Through So The More Changes We Make The More The Better Feedback We Going To Get From The Technique Mientras Más Aspectos Mejoremos Más Retroalimentación Vamos A Obtener De Nuestros Cambios En La Técnica I Just Repeat That An Athlete Will Only Concentrate Concentrate For Small Doses Y Tiene Que Repetir Que Un Atleta Solo Se Puede Concentrar En Pequeñas Dosis So Bringing That Focus Back Regularly Is Helped By Changing The Rate Y Entonces Para Regresar El Atleta Estar Concentrado Él Lo Hace Mediante Cambiando Los Las Bogas En Los Trabajos De Esta Forma When It Comes To Writing A Program All I Need To Do Is Put A P For Pyramid Cuando Por Ejemplo Esquivo Un Program Lo Único Que Tengo Que Esquivo Una P Para Pyramide Or A C Para Castillo Or Pyramide Castle O Una PC Para Piramide Castillo The distances Are Normally Two Minutes Except For The Pyramid Except Por La Piramide Ok So Pyramide Was Became An Important Part Of The Program And The Castle The Castillo Every Two Minutes We Change Up And Down And Then We Increase The Change Y Aquí Se Puede Ver También Cómo Se Puede Incrementar El Cambio Another Popular Or Another Used Frequently Was The Staircase Otra Que Usábamos Frecuentemente O Popularmente Era La Escalera When We Were Approaching A Piece Of Work That Needed A Higher Rate The Staircase Would Be Put Into The Program The Staircase Would Place Emphasis On Holding That Technique As The Rate Increased The Staircase Would Only Be 20 Strait Changes Not Two Minutes Because Rates Are Increasing The Volume Was Reduced And Then When We Want To Go Even Higher We Would Have A Rest In Between 20 Strokes 20 Strokes Firm And 10 Strokes Light Again With Focus On Holding The Technique As The Rates Increased And This Is How The Program Was Put Together A Pyramid Played A Key Role More Less Every Day Con La Pirámide Con Un Role Principal Casi Diario It Was Used As A Warm Up See A Pyramid A Pyramid We Did A Pyramid With The Blade Square And A Pyramid 22 22 22 Siendo El Minuto Dos Minutos Es 20 Y Tres Minutos Es 18 So You Can See Most Days It Was Used Y Pueden Ver Que Se Usaba La Mayor De Los Díaz Just Talk About The Fundamental Principle Of What We Are Trying To Achieve Training Is About Exploiting The Body Ability To Adapt Adapt So In A Program The Body Is Work In Various Ways With Periods Of Rest Depending On How Much Recovery We Wish Entonces En Un Program Se Trabaja Mucho Con Los Periodos De Descanso Y Que Tanto Recuperación Queremos Dar Al Atleta The Adaptation Occurs While The Body Is Resting So Give The Body A Level Of Work Allow It To Recover And Then Assess How It Is Recover Before Increasing The Work Entonces Le Damos Al Cuerpo Un Periodo De Trabajo Lo Dejamos Recuperarse Después Evaluamos Qué Tanto Se Recuperó Y Desde Ahí Poner La Siguiente Carga De Trabajo In Theory There's No Level There's No Level Of Improvement That Can Be Achieved En Teoría No Hay Ningún Nivel De Mejor Amiento Que No Se Pueda Lograr In Practice Of Course We Know That Is Not So Easy Pero En La Realidad Sabemos Todos Que Eso No Es Tan Fácil So So The Way That It Was Worked Was That The Coach I Would Watch The Athletes Every Session I I Not Miss One Session It Was The Benefit Of Everyone Training Together Because I Can See Everyone Every Session Every Day And The Program Would Not Be Written For More Than One Week Because I Could See How The Athletes Were Adapting And Adjusting To The Program By Choosing One Week At A Time I Can Get The Best Out Of The Athletes If A Man Can Run In A Certain Time There Is No Reason After Recovery He Can Run That Time A Little Faster Si Una Person A Un Hombre Puede Correr Una Distancia En Un Cierto Tiempo No Hay Razón Por La Que Después De Un Poco De Descanso Pueda Correr La Misma Distancia Un Poquito Más Rápido So If One Week We Were Doing 14 Or 15 Kilometers A Session There Is No Reason Why We Couldn't Do 15 Or 16 Kilometers A Session The Next Week These Examples Of Some Of The Workouts Through The Winter Period I Can Explain One Or Two Items If You Want Me To Otherwise I Just Press On I Think You Can Press On Maybe People Will Ask At The End There At The End Yes Through The Winter The Training We Do Is At Lower Rate For The Reasons I Gave Of Course When We Come Into Race Season The Emphasis Has To Change And It Changes From Aerobic Training Into Anaerobic Training In Anaerobic Training We Control The Rest Period We Start Off The Beginning Of The Season With A Longer Rest And The Rest Would Get Smaller And Smaller In This Program For Example It's The Peak Of The Racing Season This For Ejemplo Is El Pico Del Period De Competencia And Rest Periods Will Be As Small As 15 Seconds If You Look For Example At Thursday At Four O'Clock Si Ven Por Ejemplo El Jueves A Las Cuatro We Are Doing Four Times One And A Half Minutes With 15 Seconds Rest Estamos Haciendo Cuatro Vezes Cuatro Vezes En Noventa Segundos Con Solo 15 Segundos De Descans Which We Would Do Four Times Lo Que Repetíamos Después Cuatro Vezes So Through The Race Season The Anaerobic Content Becomes More Prominent Y Como Conclusión Durante La Temporada Competencia El Contenido Anaeróbico O El Entrenamiento Anaeróbico Se Vuelve Más Importante Clearly The Program Must Be Challenging Claramente El Program Debe Ser Difícil There Can Be No Improvement Without An Increase In The Load No Hay Mejora Si No Se Incrementa La Carga But It's Human Nature To Resist Stress Pero Es La Naturaleza Humana Resistirse Al Estrés The Body's Response To Load Is To Compensate By Avoiding But Another Way Is By Getting Stronger La Respuesta Del Cuerpo Al Estrés Es A Vezes Evitar El Estrés Pero También Es Hacerse Más Fuerte And Of Course The Coach's Role Is To Help Them To Be Stronger And To Prevent Them From Avoiding El Role Del Coach Es Ayudarlos A Hacerse Más Fuertes Y Prevenirlos De Intentar Evitar Esto Cuando El Cuerpo Está Fatigado Relaja Messages De Discomfort Cuando El Cuerpo Está Fatigado Se Relaja Y Se Mueve Un Poco Más Eficientemente Pero También Manda Señales De Discomfort Atletes Will Actually Try To Avoid That Discomfort Y Los Atletas Obviamente Intentan Evitar Ese Desconfort Y Lo Hacen En Diferentes Formas Y El Role De Los Coaches Es Ayudarlos A Mantenerse En El Buen Camino So Effective Train Is The Process Of A Gradual Increase Of In Load Over A Period Of Time In Small Stages Entonces Un Entrenamiento Efectivo Es La Incrementación De La Carga Gradualmente A Traves De Diferentes Etapas The One Principle That I Did Adopt Was That Athletes Had The Freedom To Choose Their Own Coach In The Program Ok Training Is Hard But Winning Is Fun Any Questions Ok Ruben Preguntas No I Don't Think He Can Hear Me Sorry 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 Tení Un Problema Tení Un Problema Con El Audio Ok Estamos Generando Preguntas Saúl Mientras Mike De Un Poco Y Toma Un Poco De Agua Yeah Mike Jóvenes Pueden Enviarme Las Preguntas Al Whatsapp Y Comenzamos A Hacarlas Alright Mike They're Just Gonna Send Some Questions And Then I'll Ask For You Do You Need A Break For Water Or Anything No I'm Alright Thank You I Have Some Water Here Ok Ok Bueno Tenemos La Prima Pregunta Aquí Entonces De Bienvenido From Hola Bienven Me Escuchas Hola Hola Ruben Mike How are you Saúl Quería preguntarle Mike Que he observado En el programa Que Hay Algunos domingos Con tres sesiones De trabajo Si tenemos en cuenta Lo que hemos escuchado En las anteriores Conversaciones Siempre Los domingos Casi todo el mundo Descansa ¿Había alguna razón? O Era porque Tenía que cumplir Un número De entrenamientos ¿Me comprendes? Ya No Mike Usually We had Sundays For Sundays Off Right Say it Again Usually We had Sundays Off Correct Yes Yeah It's just Bienvenido He Thinks He saw On one Of the Sample Programs A Sunday Where you Had three Sessions But But I remember We always Had Sundays Off Yes Always Had one Day Off We would Train For two And a half Days And have Half a Day Yeah Two and a half Days Yes And then Sunday Off Just go Back On this Day This is Because It's because They were going To race Oh Okay And then They had Saturday Off Right Rest Well Yeah They rested On Saturday Yes Sí Era 18 de enero Era Sí Generalmente Los Los Sábados Digo Los Domingos Igualmente Eran De Descanso Generalmente Eran Dos Días De Trabajo Dos Días Y Medio De Trabajo Dos Días Y Medio De Trabajo Y Descanso Y Si Había Si se Trabajaba Algún Domingo Era Porque Se Había Descansado El Sábado Y Había Alguna Competencia Cerca Gracias Nada Bien Marcos Morales ¿Cómo Estás? Hola Buenas Tardes Buenas Noches La verdad Que Muy Contento De Escuchar A un Entrenador Del Nivel De Mike Y La Pregunta Que Quería Hacer Era Con Respecto A Los Ocho Meses De Preparación Los Kilómetros Que Manejaban Más o Menos Por Semana Si Eran Semanas Progresivas Y Cuántos Kilómetros Llegaban A Semana En ese Período Mike En el General Preparación Period De 8 Month ¿Tienes idea De cuántos Kilómetros Rode Y Kilómetros Per Week ¿O Was Gradual? Y Empezamos EASY Y Volviendo Volviendo Es Gradual Increase But See Here Is January We're Running 28 Kilómetros Here 39 Here 27 42 56 We See We're Lost That But We're In An Eight Yep As Opposed To Pairs And Singles Yep Ok This Was Quite Standard It Would Increase Slightly Through The Winter Yes Marcos Generalmente Por Ejemplo Este Después La vamos A mandar Pero Esta Es Una Semana Estándar Del Invierno Y Se Incrementaba Un Poco Más A Través Del Invierno Pero Realmente Esto Era Una Semana Muy Estándar Y Por ejemplo El Viernes Que Ves 56 Kilómetros Era Generalmente En Ocho Si Puedes Ver En La mitad Del Bote Y Se Ve Los Días Que Era En Dos In En Single En Ocho O Cuatro Este Pero Esa 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 Muchas Gracias Marcos Mauricio Laborda ¿Me Escuchas? Ok Rubén Muchas Gracias Bienvenido Perfecto Gracias A ustedes Un saludo Para Maggie Para Saúl Gracias Por La Traducción La Pregunta Esa Siguiente A mí Me gusta Mucho Lo que Dijo Del Tema De Que Él No Preparaba Planes Muy Largos En El Tiempo Que Se Regía Por Un Plan Semanal Y Iba Observando Cómo Funcionaban O Cómo Evolucionaban Los Atletas La Pregunta Mía Digo Yo Lo He Practicado Y La Verdad Que Me Gusta Mucho Realizar Eso Porque Uno De Los Principios Fundamentales Que Que Uso No Se Pueden Poner Cargas De Memoria Y La Pregunta Es La Siguiente Si En Toda Su Carrera Mantuvo Ese Principio De No Planificar Más De Una Semana Un Pretty Short Question Mike Just He Likes The Approach Of Just Doing A Week At A Time With Athletes He Wonders If That Is The Way That You Did Your Whole Carrier Yes In A Program Ok Yes It Is Because I I Hated Making A Mistake I Hated Being Wrong I'm Asking The Athletes To Work Hard And I Need To Stretch And The Way To Stretch Was Not To Go Beyond What You Knew Was Right And So If The Program Was Under Trained Then I Was Obviously Not Getting Right Effect So I Needed To Be Over More Than Under But I Didn't Go Over The Top Because Athletes Would Then Lose Confidence So Doing It One Week At A Time If I Made I Could Adjust It As We Went Along And I Did That All The Way Through Ever Since I Started Coaching Riding Program In The Early Derechos Tener A Program Ya Hecho Que Lo Siguiera Sobrecargando Por Ejemplo O Un Program Muy Sencillo Que No Permitiera Entrenamiento Perfecto Muchísimas Gracias Además Estoy Muy De Acuerdo Con 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 Ese Sistema También Muchas Gracias You See If You Can Jump Two Meters Then Surely You Can Jump Two Meters And One Millimeter And If You Can Jump Two Millimeter And One Millimeter You Can Jump Two Meters And Two Millimeter And So On And So The Program Would Gradually Get Bigger But If You Can Jump Two Meters Doesn't Mean You Can Jump Two And Half Meters So The Program Had To Be Done One Week At Time One Millimeter At Time 50 50 50 Centímetros So Siempre Was Gradual That Increment En 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 Carga En El Program Or Increment De Exigencia Pero Igualmente Siempre Había Esa Se Esperaba Es Exigiera Ese Extra Siempre Porque Si Podías Hacer Algo Significa Que Puedes Hacer Lo Inmediatamente Siguiente Y As The Program Went On The Atleta Couldn't Say The Program Is Too Hard Because Everyone Was Doing It And It Was A Very Tiny Increment Y Así También Cuando El Program Va Avanzando Ningún Atleta Puede Cire El Program Está Muy Difícil Porque Todos Los Atletas Lo Están Haciendo Y Se Les Llevo A Ese Momento A Todos Juntos But You See By The End Of A Winter The Athletes Wanted To Do It Because They Improved They Knew They Were Improving Wanted To Get Better And So Wanted To Train Harder I I Wanted To Have A Athlete Complained The Program Wasn't Hard Enough You Did Or You Didn't I Did Yes Si Solamente Una Vez Un Atleta Le Dijo Que El Program No Estaba Lo Suficientemente Difícil Bárbaro Qué Suerte Bien ¿Cómo Estamos Con El Tiempo De Preguntas Saúl Vamos Bien ¿Cómo Estás ¿Cómo Por The Questions You Good Yes I'm Good Yes Yeah He's Good Okay Vamos Hacer Una Pregunta Que La Va A Hacer Ipsy Hola Ipsy Hello Can You Hear Me Yes Hey Hey Hello Hello Hi You Hear Me Okay Yes Hi Hello Hello Mike And Thank You For Your Presentation It's A Good Presentation So I Want To Ask You About The Rest You Speak About The Rest In The Rest Time And You Say To Work In The Ina Aurobic Zone That It Is Reduced To Almost 15 Seconds In The Competitive Period But But I Want To Know We 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 Take Same Work And Same Reps And Same Series Or Also We Reduce The Work Reduce The Work Going Into A Race No Her Question Mike Is More We Touched On The 90 Seconds 15 Seconds And The Anaerobic Work When We're Getting To Race Time So She Was Asking If You Not Only So Do You Also Reduce The Minutes Of Work So For Example We're Doing 90 Seconds 15 Seconds Is That The Same In March As It's In August Or Is It Like You Know Two Minutes And Fifteen Seconds Two Minutes And Thirty Because With Aerobic Training Endurance Training It Survives For A Long Time And Aerobic Doesn't So You Can't If You Keep Doing It Then And Then Take A Break You Go Back Very Quickly So Once You Start Doing It You Have To Keep Doing It You Also Need To Train Into It By Starting With More Rest With More Rest Period Early So That Exercise Of One And A Half Minutes It Would Start Off With One And A Half Minutes Rest One And A Half Minutes Work And Then It Would Become One And A Half Minutes One Minute Work And Then Forty Five Seconds And Then Thirty Okay Thank Yeah Thank You Lo Que Contra Maika Su Pregunta Fue Que El Periodo De Trabajo Se Mantenía Igual Osea Los 90 Segundos Siempre Fueron Son Constantes Lo Que Cambia Es El Descanso Entonces Siempre Se Hacían Cuatro Vecas Cuatro De 90 Segundos Pero El Descanso Era Diferente De 90 Se Descanso Luego 60 Luego 45 Luego 30 Luego 15 But Tienes que Tener Cuidado Con Eso Porque También Si Ponen Muchos Repeticiones De 90 Segundos Se Pierde La Calidad Del Trabajo Se Pierde La Velocidad Y Uno No Quiere Un Bote Que Se Sienta Lento Antes De Una Competencia Tan Cerca De Una Competencia Gracias Pablo ¿Escuchas? Sí Ahí está Buenas Tardes Buenas Noches Quería Preguntarle Con Respecto Al Volumen De Trabajo En El Gimnasio En Periodo Preparatorio Y Cual En Periodo Competitivo Y La Esencia En Cada Periodo Si Trabaja La Fuerza Máxima Fuerza Potencia Y Si Trabaja La Fuerza Resistencia Gimnasio Mike Mike This Question Is More About The Gym Stuff The Gym Work That We Used To How Much Emphasis Do You Put In The Weight Room In The Preparation Period How How Much Emphasis Do You Put On The Weight Room On The Racing Period And Do You How Much Emphasis Do You Put To Strength How Much Emphasis Do You Do Any Endurance Weights Like You Remember Those Like 100 Rep Things That The Soviets Used To Use That The Question The Most The Most Value We Get Is The Work That You Do On The Water We Rower At Low Rate In The Winter As I Explained Another Advantage Which I Didn't Mention Should Have Done Was That Because The Boat Is Moving Slower It Heavier And So It Creating Resistance Against Which We Build Strength Of Course Rowing Does Need Strength And Weights Do Give Strength But I've Seen Athletes Get Much Stronger In The Gym And Not Quicker On The Water I've Seen It Happen Many Times Athletes Get Bigger Bigger Muscles Get Stronger Lift More Weight But Not Move The Boat I'm Afraid Not To Do Weight Because I Recognize That There Is A Value In Getting Stronger Do you want to interpret what I said? Yeah Bueno, en primera Mike siente que el mayor valor de todos los entrenamientos Igualmente se obtiene en el agua Y como lo mencionó en la presentación También una ventaja de remar a bogas bajas en competencia con todos los demás Es que el bote va despacio y genera eso más pesado y genera fuerza y entrena la fuerza en los atletas, desarrolla fuerza en ellos Porque si todos van a la misma boga y uno quiere ir adelante o remas mejor o jalas más fuerte Porque todos van a la misma boga Y lo otro en el gimnasio, él sí está consciente de los beneficios que tiene hacer entrenamiento en el gimnasio para fortalecer Pero también lo tomó en el gimnasio y no mejorar en el agua y no mejorar en el agua Y atletas que no entrenaban en el gimnasio o que entrenaban poco en el gimnasio y muy rápidos en el agua Entonces, él sí ve las ventajas de entrenar el gimnasio Pero para él no era algo, era más un complemento que una base Ok, voy a seguir desde eso Cuando los jóvenes se crean, se obtendrán más fuerza y les ayudará hasta que se maduren Los jóvenes se crean de peso, se crean más fuerte y se mueven más rápido Pero cuando llegan de peso, este es mi experiencia Cuando llegan de peso, se crean más fuerte No se crean de peso, se crean más fuerte Ahora, se crean de peso tres veces a week Porque yo estaba miedo de no saber que se crean más fuerte Sabía que se crean más fuerte Pero para asegurarse de que no me estaba perdiendo un poco En el gimnasio, también se crean mucho trabajo en el algómetro Entonces, si miras el programa, verás de peso seguido por el algómetro I needed to make sure that the time we were spending was of value And there is more value, I felt, in the algómetro Mike piensa que en el desarrollo de un atleta cuando son más jóvenes Sí sirve que hagan gimnasio para desarrollar Y sí ha visto que mejoren la velocidad de su bote al hacerse más fuertes Porque se están desarrollando Pero ya con atletas desarrollados, atletas senior, por ejemplo Él no ve una relación directa entre levantar más en el gimnasio Y hacerse más rápido Ya cuando un atleta está desarrollado completo Y ellos hacían pesas tres veces a la semana Más porque a Mike, aunque no lo crean Le daba miedo no ponerla Simplemente porque se sabe que hay algún beneficio Aunque él no lo ve aprobado 100% Pero también no quería quitarlas Y no tener ese elemento ahí Pero al mismo tiempo Para aprovechar el tiempo lo más posible Siempre que había pesas Había ergómetro también Entonces siempre hacía pesas y un trabajo en el ergo Para aprovechar el tiempo lo más posible Gracias Eduardo Eduardo, ¿me escuchas? ¿Tienes que reactivar tu audio, Eduardo? Abajo, a la izquierda ¿Puedes? Ahí puede ser Ok, yep Dale Ahora sí Hola, Mike Es un placer Liceo Y I'm Eduardo Camillis From Miami My question is In the program In one moment In case you use resistance In the water And in case you use resistance In the water In the boat What part of the program You include the resistance ¿Puedes decirlo en español? Porque resistencia significa cosas diferentes en inglés No Resistencia es la parte que pone en el bote Para tener resistencia Para la velocidad del bote Un freno Yeah Ok Esa resistencia Esa resistencia Mike He just wants to know If we used If we do If we use Boat weights Or if we did any boat weights Or If we used any Bungies We did bungee wrong No No we didn't In the past Have But not It's not part of the program Yes we have We Can put a bungee around the stern Or we can drag a Can Drag a can behind back Yes It's never been part of a program Yes we have experimented But It's not been part of the program I find that we can achieve What we want to achieve Without Those Improvations Improvations Mike Nunca usado Ningún tipo de freno En su programa Para él Puede lograr Lo que Quiere lograr Con su programa Sin usar ese tipo De Elementos Ok Thank you very much Gracias Axel Müller ¿Me escuchas? Escucho y creo que me ves Perfecto Ahora sí Muy bien Good evening Mike Here from Germany Just a small question You have seen a lot of things During your career And my question is very simple Which are the trends You see for the future? Where will I go in the future? Well I guess you will stay home What are my plans for the future? In rowing In rowing Well My wife is not well And so I have to stay at home with her And It does Restrict what I can do So I The last I was in Russia Up until The last Games And Since then I have kept away from rowing This is the first time That I Was not Quite through Because I did Help the Canadians For a weekend But I don't have any plans And I can't have plans Because Of my situation And Which are the trends You see in rowing For the future? So We saw in the past years Also The Increase of Stroke rates New materials Better Stiffer boats What do you think Will come next? Well I'm not kept up to date With modern technology But Having experienced things In the past Many times We thought This is it We can't There are no further inventions But then something else Comes along But you know FISA Place Quite rightly so They place restrictions On innovations And what you can do If you come up With a new innovation It has to be Tested and tried And approved By FISA So That does put a ceiling On On the New ideas Can come along So at the moment I don't know You know We look at boats And the boats That I see now Are really As regards shape Are no different From the boats Where 50 years ago In fact They're bigger And wider Than they were Because they're carrying Bigger people I suppose The oars Are the biggest change I've seen The rigors Coming on top Of the boat Was a big improvement The sliding rigger Not sure about But FISA banded anyway So I don't I don't know What do you think? Well I see A big Increasement Of Technology In terms Of Measuring So More and more Data available Which makes us Crazy as coaches I guess We are Going in this Direction That it becomes More Technical Than What we call This This feeling You know What I mean? This I The coach's I The coach's feeling And We are We are getting More To the We want to Approve Everything With data Yeah And I guess It's I'm not sure If it's good You know I I can understand Where you're coming from Because In my day You learn to row You learn the skills And then you taught somebody Nowadays To get a job You need to go to college And you need to Pass an exam Which says you're a coach And of course It's not the same And so you don't get The same skills It becomes very much A question of measuring And Written down on paper And not the feel And the old skills Of 50 years ago Seem not to be there And people don't have The same Approach to the artistry Of the sport That I Was brought up with Which is disappointing Yep That could very well That could very well Come back Because how else Can you go forward Hopefully you're right Thank you very much Mike Hey Axel Por favor There's a lot of people Yeah No No Un moment Le he preguntado Un poco Primero How is your future So Your future Since That he Dejó De entrenar With The Equipo Russo For Various Razones Que todos Ustedes Supongo Saben Es La Prima Vez Esta Esta Reunion Que Vuelve A Hablar De Remo Y Meterse Un Poco En El Tema Porque Desgraciadamente Él está Viviendo En Gran Bretaña Bueno Cerca Henley Y Tiene que Estar Allí Porque Su Mujer No Está Todo Bien Entonces De Momento Se Queda En Tiene Que Quedarse En Casa Mi Otra Pregunta Era Dónde Ve La Tendencia De Remo En El Futuro Hemos Visto Muchas Cosas En El Pasado Incremento De De Las Frecuencias De Paladas Bueno Muchas Historias Y Yo le Preguntaba Dónde Ve Él O Qué Ve Él Que Puede Desarrollarse En El Futuro Entonces Hemos Un Poco Hablado De Que Él Ve Los Botes Más Grandes Pero Que Realmente Porque Tienen Que Llevar Gente Más Pesada Que Antes Pero Que Por ejemplo Los Botes Lo Que Son Las Formas Los Moldes De Los Botes Básicamente Son Las Mismas Que Hace 50 Años No Han Cambiado Mucho Hay Pequeñas Variaciones Evidentemente Pero La El Digamos El Logro Principal Es Que Ahora Los Portantes Están Por Arriba Evidentemente Dan Mayor Rigidez Etcétera Etcétera Pero No No Hay Ningún Cambio Sustancial Como Por 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 En Su Día Que FISA Luego Lo Lo Prohibió Que Fue En 84 El Sliding Reader Es decir El Portante Móvil Y Que Él También Ve Bien Que Algunas Cosas FISA Evidentemente Las Mantiene Controladas Para Que No Haya Cambios Radicales En Lo Que Es El Material Para Que Realmente Nos Concentremos En Lo Que Es El Deportista Y No El Material Y El Último Pues Comentamos Un Poco La Habilidad De Ser Entrenador Entonces Yo Porque Me He Preguntado Bueno Y Dónde Ves Tú Digo Yo Veo Que Cada vez Los Entrenadores Sobre Todos Los Jóvenes Y A veces Me Incluyo También Se Intenta Medir Más Y Más Y Más Es Es decir Los Equipos De Biomecánica Son Cada Vez Más Presentes En El Entrenamiento Todos Hemos Visto Cómo Ha Evolucido Por ejemplo Todo El Tema De Nielsen Kellerman Desde Un Simple Reloj En El Bote Que Daba Las Paladas Hasta Ya Con GPS Y Ahora Mismo Ya Con Chumaceras Que Te Dan El Arco La Fuerza Etcétera Etcétera De Forma Estándar Y Entonces Él Cree Que Se Ha Perdido Un Poco Esta El Nivel Artístico De Ser Entrenador Que Antes Tú Querías Ser Entrenador Aprendías El Oficio Digamos Y Aportabas Tú Tu Forma De De Entrenar A la Gente Estas Habilidades Blandas Que Hablamos A veces Que Tú Traes Como Entrenador Y Que Se Están Perdiendo Un Poco Que Hoy En Día Para Ser Entrenador Tienes que Haber Ido A La Universidad Y Haber Hecho Muchos Trabajos De Cualquier Tipo Y Pasar Exámenes Y Pero Él Creo Que Igual Esto Vuelve A Vuelve A Venir Porque Si No Hay Una Evolución En El Remo Es Que En Este Caso Es Positivo Que Estas Cosas Se Van A Recuperar La Forma Artística Del Entrenador Un poco El Saber Hacer Del Entrenador Y No Solamente Lo Que Son Datos Y Manejar Todos Los Datos Que Uno Pueda Obtener Creo Que No Me Dejado Nada Saúl Si Tú No Puedes Ayudar Si Me Dejado Alguna Cosa No Hasta Le Agregaste Todo Bien Bueno Yo Te Dejado Un Poco De Descanso Que Descanses Un Poco También Excelente 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 Gracias Tengo Tenemos Dos Preguntas Más Estamos Bien Saúl Con el Tiempo Con el Tuyo Con el De Mike Perfecto Gracias Axel Claudio ¿Me Escuchas? Ahí ¿Se Escucha? Sí Perfecto ¿Qué tal? Buenas tardes Buenas noches Quería Hacer una Pregunta Con Respecto A Las Imágenes De Video Que Vimos Con El Ocho Que Salió Campeón Olímpico Que Nos Mostraron Al Principio Quería Saber Si Para Ese Bote En Particular Y En General También El Señor Mike Tiene Un Ángulo De Remada Ya Estipulado Y Detenerlo De Trabajar Sobre Ese Aspecto ¿Qué Porcentaje En Grados Tendría Tanto En Toma Como En Final Si Es Que Le Da Importancia A Ese Tipo De Aspecto O Simplemente Busca Los Ángulos Según Lo Que Observa Desde Su Catamarán Mike For The Beijing Eight That We Watched At The Beginning Fernando Is Wondering If You Had Set Angles For Catch And Finish For Everyone To Aim For Or If You Just Went By Looking At Them And Just Trying To Roll As Long As Possible Or If You Just Had A Percentage For Both Catch And Finish Set Angle And A Percentage For Catch And A Percentage For Finish No There Was Not A Set Catch Angle Or Finish Angle The Finish Angle Was Set Yes Because Of Where We Position The Stretches It Was Sitting The Same Distance From Back Stops Of Work The Difference Was In The Link Forward A Man Who Can Row A Long Stroke Easily Should Be Allowed To Row The Long Stroke And We Wouldn't Want To Shorten Him To Match Somebody Who Isn't As Long So There Was More Flexibility With The Forward Angle But In Fact They All Reached Pretty Much The Same Angle But It Wasn't Design It Was Just By Coaching The Correct Way To Row Ok Entonces Lo que Hace Mike Es Él pone Las Carret Los Rieles Los Mide Para que Todos Empiecen En el Mismo Punto De La Carretilla En El Final Y De Ahí Mide Hasta La Línea Media Del Trabajo Del Portante Para que Todo Mundo Empezara En el Mismo Lugar Al Final Pero Adelante No Había Un Ángulo Determinado Era Simplemente Por Era Más Libre Y Se Dejaba A Que Los Atletas Mismos Descubrieran El Qué Tan Largo Podían Remar Y Al Final Todos Terminaban Remando En La Misma Longitud No Le Gustaba A El Restringir A Alguien Que Pudiera Remar Más Largo Si Eso Podían Hacer Entonces Eso Lo Dejaba Como Más Natural Para Mike Lo Más Importante Es Que Todos Empezaran En El Mismo Ángulo Final Pero Ya Después Era Libre Ok Gracias Buenas Tardes Just To Emphasize So That The Finish Angle Was Set Because That Is Where Is The Strongest Place To Draw The Finish Not Because Of The Angle But It Was The Same For Everybody Y Quiere Poner Énfasis En Que El Ángulo Del Final Estaba Fijo No Por El Ángulo Sino Porque Era El Punto Más Fuerte Del Final Entonces De Ahí Terminaban Todos Juntos En El Punto Más Fuerte Y Salían Todos Juntos De Ahí Ok Gracias Saúl Saúl Soy Bienve Chile Para Preguntarle A Mike Por El Tema De Los Tests De Ergómetros Si Utiliza 6.000 Y 2.000 Y Cuántos Al Año Ok Mike When You Used To Coach The Guys How Many Erg Tests Do You Have A Year And Do You Use The 6.000 And The 2.000 Or Both We Did Through The Winter Period We Did A Test Every 6 Weeks And The Test Was 20 Minutes So We Did Test In A Pair Let Me Explain A Bit More On This So Yeah I Remember The Week Of Testing It Was The Pair The Because Because We Train Together Alongside Each Other There Is An Element Of Competition But I Wanted To Avoid The Winner And The Losing Situation We Don't Want People To Be Feeling That They Are Being Judged Every Time They Train But Because They Are Alongside Each Other They Would Automatically Feel That It's Race So I Avoided It We Never Lined Up Accurately We Never Had A Finish Line There Was Never A Winner And A Loser But When It Came To Needing To Assess Whether You Made Progress Or Not We Have To Do A Test Otherwise We Don't Know If We're Improving And So You Would Have A Test Every Six Weeks And The Test Would Be Two Times 2K In Singles Two Times 2K In Pairs And The Orgometer To Be I Can't Remember I Think It Was 10K On The Orgometer Yeah Bien Entonces Da Un Poco De Explicación Sobre Todo El Día A Día Era Siempre Todos Juntos Entonces Todos Alineados En Competencia Para Evitar Que La Gente Se Hiciera Ranking O Auto Ranking Generalmente No Había Una Línea De O No Había Una Línea De Meta Una Línea De Inicio Aunque Todos Iniciaron En El Mismo Lugar No Era Ya Sabes Completamente Controlado Y Parejo Para Que No Hubiera El Día A Día Evitar Que Se Juzgaran Ellos Mismos Tanto Pero Al Mismo Tiempo Ya Cuando Tenía Que Evaluar Cada Seis Semanas En El Invierno Se Algo De 10 Km En Invierno Ok Una Otra Pregunta La Prueba De 2K Test Mike No La Usaba En Su Program Ok Perfecto Gracias Gracias Bien B Bueno Saúl Vamos Osvaldo Andas Por Ahí Osvaldo Me Escuchas Perfecto Bárbaro Ok Ahí Tenés Bueno Mike Thank You Very Much Very Good Presentation Very Very Good Thank You For Your Experience And All Your Medal On The Table You Put All Your Medal On The Table Today Thank You Very Much Saúl Muchas Gracias Como Siempre Espectacular Grande 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 Un Saludo Para Todos Muchísimas Gracias Creo Que Ha Se Una Jornada Espectacular Esta Tener Realmente A Mike Con Nosotros Es Invalorable Así Que Bueno Seguimos Tener Tener